Los vaqueros me avisaron que querías verme. Sabes que no eres bienvenido en esta casa. Hoy es la celebración de su boda, soldado. ¿Qué hace perdiendo el tiempo con el enemigo? Estoy aquí porque sigo terco con verla como la madre de mi esposa y la abuela de mi hijo. Y no como el enemigo. Por eso vine a buscarla. Para llevarla a la boda de Sofía del Junco con Arturo Gallardo. El hombre que daría la vida por la felicidad de su hija. Lo siento mucho, pero no pienso ir a ningún lado. Pienso quedarme aquí, en mi rancho, porque tengo cosas muy importantes que hacer. Te bajé las armas, señora. Créame. Yo sé que podemos entendernos. Cayetana, escúchalo. Lo siento, papá, pero eres de tu carácter. No pienso perder mi tiempo con esto. Gracias. Sofía y yo nos casaremos aunque usted no vaya a la boda. Pero quiero que piense por un momento lo que le va a decir a su nieto cuando sea grande y le pregunte por qué no vino. ¿Cómo le va a contar de este día? ¿Cómo le dirá a mi hijo que usted no estuvo con su madre en el día más importante de su vida? No es por mí que tiene que ir, señora. Es por su hija y por su nieto, que sé que la adora. Y la va a querer siempre. Porque a pesar del odio que puede existir, yo jamás estaré en contra de que mi hijo la quiera como usted a él. Bellas palabras, soldado. Las palabras son las armas de los inteligentes. Y créeme, se han ganado guerras con ellas sin necesidad de disparar una bala. Ojalá esta sea una, don Felipe. General, también vine a ver si usted me hace el favor de entregarme a Sofía en el altar. Cuente conmigo, soldado. Iré con mi uniforme de gala, como requiere la ocasión. Nieves, apúrate que en cualquier momento vienen por mí y tengo que estar en la iglesia antes de que llegue la novia para poder entregarla. Nieves, ¿qué hiciste? Ay, don Feli. Yo no sé cómo explicarle esto. ¿Quemaste mi traje de gala? Es que eso de vestirme igual a ti me recuerda cuando éramos chiquita. Bueno, claro que me acuerdo. Es que mamá hizo manía de vestirnos igual porque yo lo detestaba. Ay, Andrea, tú detestas todo. Ay, sí. Andrea, ¿sabes qué? No me saco de la cabeza que no puedo creer que mamá haya permitido que Leonardo rompiera la invitación. Ay, no, pobre Sofía cuando lo sepa. Ay, es que eso no es todo. El abuelo me contó que Arturo vino en persona a pedirle a mamá que fuera a la boda. ¿Qué? No, no puede ser. ¿En qué momento fue eso? No sé. Insisto, Eduard. Esto no lo puede saber nadie. Tranquilo, Leonardo. Ni siquiera lo he vuelto a repetir desde que hablamos. Estuve revisando las condiciones y todo perfecto. Acepto la venta. Muy bien. Quiero que todo esto sea mío lo antes posible. Ay, perdón. No te preocupes que yo soy un hombre serio, un hombre de palabra. Acabamos de firmar un preacuerdo de compra. Perfecto. Así que cuenta con todo porque va a ser tuyo. Gracias. Te acompaño. Gracias. Adelante. Andrés, ¿no escuchaste eso? Sí. Leonardo está haciendo una venta a las espaldas de mamá, pero... ¿De qué? ¿De qué estará vendiendo? Supongo que vas a la boda de mi jastra y de mi yernastro. Ya sabes que no puedo rechazar la invitación. Tranquilo, los gallardos son mis enemigos, pero eso no va a factear nuestros negocios. Qué bueno saber eso. Nos vemos, Leonardo. Nos vemos. Cuídate. ¿Para dónde vas así, vestida tan, tan, tan hermosa? Qué bueno verte feliz, José Entona. Además, con la mujer que amaste tanto. Que amé y que sigo amando. La verdad es que siento que entre soledad y yo no ha pasado un solo día. Sí, fueron muchas las dificultades que tuvimos, pero increíblemente estamos juntos. De nuevo. No sabes cuánto me alegra por ti. Por la hija que tuve, Verónica. Hermosa. Y qué parecido con Alma. Es impresionante. Sí. Es como si mi pequeña todavía estuviera con nosotros. Hija. Estábamos hablando de ti. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. Muy guapa. Néstor. No. ¿Qué sorpresa verte aquí? Quise venir para escoltar a los novios. Bueno, ¿hay algún problema? ¿No? No, no hay. Bueno, entonces yo voy a buscar a los novios porque hay cinco bodas hoy. Así que como que si llegamos tarde... Claro. No. ¿Cinco bodas? Pensé que solamente se casaba con mi hijo. Bueno, en fin, ¿pudiste coordinar el operativo para la iglesia? Sí, sí. Tengo a Cabrera con tres hombres más de civil. Por si acaso a Isadora se le ocurre aparecer. Bueno, tampoco tenemos la certeza de que va a actuar. Pero la precaución nunca está de más. Eso sí. ¡Guau! ¿Nos vamos? Pero, qué bárbara, qué novia tan hermosa, ¿eh? Ay, muchas gracias. ¿Y Arturo dónde está? No, no está. Se fue hace rato con Soledad. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso Arturo está en peligro o qué? No, no está. No está. Sí, sí, sí. No está. No está. No está. No está. No está. Están aquí. Te salvaste en el hospital, Arturo. Pero hoy termino contigo. ¿Podré vivir o morir en paz? Me da igual. Hasta nunca, Arturo Gallardo. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir.